Tengo el honor de presentar a la orquesta de Manuel Alvarado, orgullo de Cúcuta y del departamento, una de las mejores orquestas del país en su género. En su 65 aniversario, presento a todos ustedes este tema musical, instrumental, pobre gente de París, arreglo y adaptación de Osquitar Alvarado al estilo de la orquesta. Dando inicio a su nuevo trabajo musical, que más adelante presentaremos, agradecimientos a todas las personas músicas que hacen parte de este proyecto musical, como homenaje a su fundador, al gran maestro Manuel Alvarado. Muchas gracias. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!